La mujer va para matar, matar contigo que te caes mal La mujer va para matar, matar contigo que te caes mal Y tu tambien, eres igual, a ti tambien La mujer va para matar, matar contigo que te caes mal La mujer va para matar, matar contigo que te caes mal Y tu tambien, eres igual, a ti tambien La mujer va para matar, matar contigo que te caes mal La mujer va para matar, matar contigo que te caes mal La mujer va para matar, matar contigo que te caes mal